Si me sobrara el tiempo, tú sabes, yo sé que te robo mañana Desaparezco de la paz de la tierra y no vuelvo por un fin de semana Es que estoy pa' ti, bebé, solo dime, a ver Que si tienes ganas tengo puesto mi internet Falcamos conexiones como el internet Nos sacamos un foto en foto para el Pinterest No importa donde estés, te quiero a mi lado Listo pa' la guerra, tú mi arma es un soldado Deseándote en mi cama después de un soldado Te salí a buscar, baby, ¿dónde estás? Tengo por el frío cuando estoy contigo, la luna es testigo De esas cosas que nadie puede ver Si esto le molesta es que miren para otro lado Si me sobrara el tiempo, tú sabes, yo sé que te robo mañana Desaparezco de la paz de la tierra y no vuelvo por un fin de semana Pantito y aguantando los disparos Me peleo con tipos malos Bebo más en ocasiones, más cuando no estás al lado Pero esto vale la pena más que todos los centavos Que la joya, que los lujos, que todo eso se ha tocado Tirándote alrededor como un satélite Sabía que esto iba a pasar pero no lo viste Las excusas que tenía eran inútiles Cuando nos juntamos más somos la élite Pidieron que deje todo y le deje la vida No aguantan ni tres minutos con la fama arriba Me catalogaron como la cosa perdida La piedra que me tiraron me la puse encima Si tenía relación, mami, le puse fin Tiene su caja de pandora y yo mi maletín A veces se disfraza y no es Halloween Quiero que haga una canción que sea para mí Vámonos de viaje, te dejo elegir Vamos a tocar o no te hace mentir Cuando soy más valiente, empiezo a molestir Empiezo a molestir, empiezo a molestir Campo el frío cuando estoy contigo La luna es testigo De esas cosas que nadie puede ver Si esto no es moneta que miren para otro lado Si me sobrará el tiempo, tú sabes, yo sé, yo sé Que te robo mañana Desaparezco de la paz de la tierra Y no vuelvo por un fin de semana No, no se olviden que quise 해라 Gracias por ver el video.